A través de sus redes sociales, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona Meleni Carmona, dio a conocer que hace 5 años ella fue arremetida íntimamente por un familiar suyo. En el marco del Día Internacional de la Mujer, ella decidió alzar la voz, contar su historia, inspirada por millones de mujeres que han decidido que es tiempo de ya no guardar silencio. Ahora, a través de un comunicado, es su padre Arturo Carmona, quien comenta que el malestar que vivió su hija hace años fue mucho para que el presunto culpable quede impune, por lo que ahora él acaba de decidir emprender acciones legales. A través de su cuenta oficial, Arturo Carmona escribió, El malestar es mucho y no voy a dejar pasar esta situación. Agradecemos todas las muestras de cariño y apoyo de miles de personas para con los hechos que denunció mi hija, el día lunes 8 de marzo. En consecuencia, hemos decidido tomar las acciones legales pertinentes. A través de su cuenta, en el Día Internacional de la Mujer, Meleni platicó de la noche en la cual un familiar, al cual ella veía como un hermano mayor, arremetió en su contra. La hija de Alicia Villarreal contó esta historia, como si le estuviera escribiendo una carta al culpable. En esta, ella también platicaba, que como era un familia, todavía lo tenía que seguir viendo. La joven que ahora tiene 21 años, a través de su cuenta y de sus historias, contó cómo fueron los hechos, escribiendo, Lo único que recuerdo, fue tu mano adentro de mi short. Me quedé totalmente paralizada por un buen rato, y tú, nada más no te quitabas. Sentí como ibas, cada vez acercándote más. Tuve el valor de pararme, y correr al baño a encerrarme. La joven cuenta que el culpable hasta fue inteligente, En hacer estos actos, cuando nadie de su familia estaba en la ciudad. Al momento de que ella se lo platicó a sus seres más cercanos, Ella se sintió como tonta. Se sintió sola por mucho tiempo y desconsolada. Meleni también contó que su madre, Alicia Villarreal, y su padrastro, Cruz Martínez, La apoyaron en todo momento, y siempre estuvieron a su lado. Pero también cuenta lo que muchas mujeres han tenido que soportar a lo largo de su vida. Los cuestionamientos de su propia familia. En este texto, Meleni también cuenta, Me dijeron que tenía que relajarme, que no pasaba nada, que a todas les pasa, que qué vergüenza que todos se enteraran de lo que me pasó, que no fue para tanto, que qué van a pensar de la familia. En uno de los videos publicados a través de sus historias, Meleni cuenta que sabe perfectamente, que después de publicar ese texto, ardería a Troya, pero que era necesario contar su historia. Ella lo quería hacer gracias a la inspiración que tuvo, con millones de mujeres tan valientes que han contado sus versiones. Esta noticia no solamente sorprendió a la opinión pública, sino también a su propio padre, Arturo Carmona. Él se enteró al mismo tiempo que todos nosotros, de la misma forma, leyendo la publicación de su hija a través de su cuenta oficial. De hecho, en los comentarios, Arturo Carmona escribió, Con profundo malestar, hoy me entero, mi amor, de esto. Me hace mal en el alma que no hayas acudido a mí, pero entiendo que lo hayas hecho. Hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente por hacer esto, y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola, que me tienes a mí. Después de unos momentos de haber publicado toda esta información, Meleni salió a defender a sus padres, pues tras su relato, los artistas fueron objeto de muchísimas críticas por parte de algunos seguidores. Ellos empezaron a cuestionarse por qué tanto Alicia como Cruz no habían hecho algo al respecto. Meleni respondió diciendo que ella no quiso contar lo que hicieron sus papás, porque estaba de más. Ella también añadió que no le dijeron a nadie, y que mantuvieron todo con mucha discreción en su familia, porque su abuelita estaba enferma. Simple y sencillamente lo hicieron por ella, y Meleni estuvo de acuerdo. Hasta este momento, después de las declaraciones de su hija y de su expareja, Alicia Villarreal no ha mencionado nada al respecto. Pero algo que notaron los internautas es que, horas antes de lo publicado por Meleni, su famosa madre publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. Ella hizo referencia al Día Internacional de la Mujer, publicando una frase que dice, Ella se durmió con lágrimas en los ojos y se despertó sonriendo, haciendo creer a todo el mundo que está bien. Ella es una chica fuerte. Ella eres tú. Para muchas personas, esto fue una alusión, algo implícita hacia Meleni, dando a entender que probablemente Alicia Villarreal sabía que después Meleni lo contaría. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.